Marco, pues siempre es un gusto verte y la verdad es que en esta novela va a haber de todo. Feliz, querido. ¿Quieres que lo detenga yo? Primero de verte, de saludar a todo tu público. Feliz de compartirles este proyecto. Contento de que el público me ve en algo distinto. Como bien saben, las villanías es lo mío, interpretar villanos es lo mío. Pero ahora este personaje es algo distinto. Es un personaje blanco. Pero tienen que ir descubriendo qué pasa con este personaje. Hay mucho misterio en la historia de qué es lo que sucede con mi personaje que es Germán. En tu vida es mi vida. Quizá, pues, obviamente el camino de los villanos ya te lo sabes. Este camino, ¿cómo ha sido de un personaje como tú? Es un personaje blanco. Qué buena pregunta. Complicado. La verdad complicado porque... Con los villanos tienes una gama de trabajo, pues, mucho más amplia. En un personaje que es blanco estás un poco más limitado. Honestamente me está costando trabajo interpretarlo porque el último personaje que interpreté en Misael me dejó muy... Como que vivía mucho en mí, sabes, el de vencer la ausencia. Pero ahora feliz de pertenecer a este proyecto, de trabajar con Angeli Nesma, que es la primera vez que trabajo con ella. Me cambiaron el personaje un par de veces. Y, pues, bueno, al final resultó ser Germán al que me tocó dar vida en este proyecto. Oye, y además, pues, está cerca de la familia, ¿no? Pero, ¿cómo se vive exactamente? Pues, obviamente, tienes escenas ella, después tú, en la casa se ven o no llegan. ¿Cómo se cuadra eso? Pues, mira, lindísimo el poder compartir este proyecto con Susana. Después de 13 años de relación, el tener un par de personajes que interactúan frente a frente, que tienen una historia, están casados. Este, para la televisión es algo magnífico. Ya habíamos trabajado juntos en Aventurera, pero ahora el compartir créditos con ella y escena y proyecto, y no solo con ella, sino con mi hermana también, Daniela Montero, es una bendición. La verdad es que es una gran alegría para mí el trabajar para mi casa de Televisa, el trabajar en un gran proyecto y el compartirlo con mis seres queridos, pues, es espectacular, la verdad. Creo que también te ha sido muy importante, ahora que estamos con la parte de la salud mental, que tú has protegido muy bien tu relación y no la has expuesto a la vida pública, ¿no? Y eso habla de que hay que mantener una salud mental. Pues, mira, yo creo que soy un tipo que entiende siempre que cada persona, cada momento, cada proyecto tiene su espacio y su lugar. Y, como bien dices, sí, mi vida personal es personal, es privada. Por supuesto que hay cosas que se comparten. En este caso estamos compartiendo un proyecto mi pareja y yo, ahora con mi hermana también. Esa parte, nuestro trabajo, pues, es público, ¿no? El compartirlo es público. Y, como bien dices, de pronto ella como protagonista, pues, tiene prácticamente el peso de la historia en sus hombros. Entonces, buenos días, buenas noches y de pronto ir a verla algún llamado. Pero entendemos que así es, ¿no? Después de tantos años. ¿13 me dices que llevan juntos? 13, 13 años. Maravillosos. ¿Qué se dice el lugar, cabalístico o qué se dice? No sé, mira, yo siempre digo que... Me gusta la palabra. Yo siempre digo que para mí todo es especial. Todo es... Desde el primer día, cada minuto, cada momento es especial. 13 años son especiales. Este... Ha sido maravilloso, la verdad. ¿Qué es lo que más te enamoraste? Híjole. Todo de ella. De verdad, todo de ella. No hay... Desde cómo despierta en la mañana hasta cómo sale para la presentación de la novela. O cómo sale cuando vamos a comer. O cómo... Cuando estamos en la playa. Todo, ¿verdad? Todo de... ¿Eso se llama mucho? Sí, desde... Desde los pies hasta la cabeza, la verdad. Todo de ella me encanta. El gran ser humano que es. Creo que eso es lo que más me enamora de ella. Es una gran actriz, como todo el mundo sabe. Para mí es la mejor actriz que tiene México. Y de las mejores que tiene el mundo. Y la mejor que va a dar estos tiempos, la verdad. Su trabajo, pero su calidad de ser humano es espectacular. Pero es creo que lo que más me gusta de ella. Y a ti nos encanta ver tu crecimiento y tu profesión cada día con más presencia en la televisión. Y eso, pues, te lo has ganado tu cojo. Muchas gracias. Mira, soy un tipo que me gusta el trabajo. Me gusta el trabajo duro. Me gusta el... Te comparto. Yo fui nadador de alto rendimiento. Dice seis años. Me tocó representar a México en varias competencias internacionales. Y creo que aprendí con la natación que si quieres algo te lo tienes que ganar. Y te lo ganas con trabajo fuerte. Y es algo que me gusta. Es un tipo de lucha. A mí las cosas gratis y fáciles no es lo mío. Es un tipo que me gusta el trabajo. ¿Sabes? Es el ganarte poco a poco un lugar. Y, pues, bueno, siempre entregándole al público. A quienes siempre le agradezco que prendan una televisión. Que nos acompañen a través de estas historias. Siempre les agradezco que nos acompañen. Y nuestro trabajo es para ustedes. Con todo nuestro cariño. Invita al público a que vean esta gran historia. Claro que sí. Mi gente hermosa, yo soy Marcos Montero. Interpreto al personaje de Germán. En Tu vida es mi vida. Que se estrena este lunes 15 de enero por las estrellas. Gracias.